¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y se ha logrado ver el avance que ha tenido en infraestructura, y no solamente en infraestructura, sino también en el área que tiene que ver con los insumos. Vamos por parte. En el área de infraestructura, ¿qué ha podido lograr? Y en este caso, desde que llega Samuel Viloria, ¿a qué áreas específicas ha venido, en este caso, relanzando y reactivando? Sí. Buenas tardes. De verdad que gracias por la invitación, Hugo. Nos volvimos a reencontrar nuevamente aquí en este programa, que tiene bastante sintonía a nivel de la región y a nivel de otros estados. De verdad que nosotros, desde que llegamos a la gestión, hemos hecho una serie de reestructuraciones que tienen que ver, primero, tomando en cuenta las puertas de entrada y de salida del hospital. De antemano, estamos de primera instancia abordando todas las emergencias. Comenzamos primero con la parte materno-infantil, porque es el área que para nosotros lo que tiene que ver con la vigilancia materno-infantil es sumamente importante. Como puedes ver allí, estamos en presencia de la... Esa es la entrada principal, también, que es una de las puertas de entrada, donde se hizo el cristalizado, plomado de los pisos, recuperación de las paredes, de los techos. Todavía estamos trabajando en algunos detalles. Esa es la emergencia pediátrica. Esa emergencia pediátrica la reestructuramos también. Se le hizo el plomado, el cristalizado. Inclusive, hubo una parte del piso que fue vaciado nuevamente. Estuvimos, como habían unas raíces, como se puede ver ahí en la... Habían unas raíces totalmente que destruyeron el piso de granito. Tuvimos que romper los pisos, sacar todo lo que es la raíz esa que habían roto los pies. Eran dos raíces grandes. Y volver a hacer el vaciado, ¿no? Ya casi estamos terminando. Estamos ahorita en ese proceso de los detalles. Estamos trabajando ya en la parte interna de la emergencia. Esa es la sala de espera. Y posteriormente que terminemos la emergencia pediátrica, pasamos a la emergencia de adultos. La recuperación no solamente contempla la parte de la recuperación de los pisos, paredes, techos y la parte de pintura, sino también la climatización. La climatización de todas las torres pediátricas es un proyecto que tiene la Gobernación Bolivarena del Estado de Zulia, a través del apoyo que nos ha brindado el Gobernador Francisco Javier Arias Cárdenas, donde contempla toda la climatización completa de toda la torre pediátrica. Igualmente podemos observar allí unos aires acondicionados nuevos que fueron donados directamente por la Gobernación Bolivarena del Estado de Zulia para la Maternidad Castillo Plaza. Entonces estamos trabajando directamente con la Confunda Salud para el proceso de la instalación de esos aires que tienen aproximadamente una semana, que fueron donados a la Maternidad Castillo Plaza para poner a funcionar de primera instancia dos pabellones que estaban inoperativos. En la Maternidad tenemos cuatro pabellones y de los cuatro pabellones solamente funcionaban dos. Ahorita vamos a poner a funcionar esos dos pabellones que estaban inoperativos por falta de aire acondicionado. La parte de la emergencia para fortalecer aún más, la parte de climatización de la emergencia y observación de la maternidad y algunas áreas que son prioritarias como la UCI materna, la parte de neonatología de la Maternidad Castillo Plaza que para nosotros es sumamente importante. Una vez que ya tengamos la climatización de toda esa área, porque ya el proceso de recuperación de la infraestructura como tal ya se hizo en la maternidad. Comenzamos en la maternidad, como pueden observarse allí en el televisor y en las cámaras, pueden observar la recuperación que se hizo en toda su totalidad de la Maternidad Castillo Plaza. Ahorita actualmente la maternidad se ve así. Ya está recuperado, se hizo la recuperación de los pisos, de las paredes, de los techos. Está bien bonita la maternidad ahorita, lo único que falta es apoyarse para la parte de la climatización. El Corpolet nos está apoyando también con el cambio de la conversión del 220 a 440 porque son equipos de 440 voltios y ellos nos están apoyando en esa parte. Después que terminemos la emergencia pediátrica y pasamos directamente a la emergencia de adulto, estamos haciendo un trabajo para la emergencia de adulto, se está haciendo engranado directamente con la jefe del quinto departamento, la jefe de la emergencia y los residentes de posgrado para poder hacer un trabajo de manera bien coordinada porque es bastante álgido allí el área de la emergencia y ya tenemos más o menos cronometrado todo lo que vamos a hacer para poder restituir todo lo que tiene que ver con los pisos, paredes y techos, la climatización, la parte eléctrica. Por supuesto también nos va a brindar apoyo para la emergencia de adulto y las otras emergencias, FUNDED, a través del Ministerio del Poder Popular para la Salud, con el apoyo que nos está brindando el Presidente de la República, Nicolás Maduro, a través de este proyecto o este plan de recuperación de todo lo que tiene que ver con el área de las emergencias, sobre todo en lo que tiene que ver con el área de las puertas de entrada y de salida del hospital. Ellos tienen como prioridad la recuperación de todas las emergencias también y ellos nos van a apoyar con algunas áreas que tienen que ver con la parte de la emergencia. En el piso 2, que es una de las entradas principales de allí, de la puerta de entrada del hospital, es la puerta, la entrada principal del hospital, ese todavía es el área de ginecocotetricia, de la maternidad Castillo Plaza, ese es el área de observación, el área de triaje, que ingresan los pacientes por allí, para poder posteriormente pasarla si es parto o si es cesárea. Bueno, en el piso 2 tenemos en toda la entrada principal lo que es la misión Milagro. Allí, a través del convenio China-Venezuela, nos llegaron unos equipos sumamente de alta tecnología, un equipo verdaderamente con fines sobre todo diagnósticos y terapéuticos. Esos equipos están nuevecitos de paquete, recientemente algunos ya fueron instalados, otros están ahí, se ve en la televisión, otros los vamos a instalar en los próximos días y ya lo que falta es el... ya nosotros restablecimos todo lo que tiene que ver con paredes, pisos, techo, todo eso. Falta unos detallitos de los techos y unos detallitos de pintura para poder reinaugurar ya el servicio de la misión Milagro. La parte de oftalmología inició Milagro. Nosotros no se ha paralizado, a pesar de esto no se ha paralizado, sin embargo, a través de Funded y a través de la Gobernación Bolivariana de Sula, nos van a apoyar también con la climatización para darle verdaderamente dignificar un poco lo que es el trabajo que hacen directamente los residentes de posgrado, que hacen directamente los adjuntos que están de guardia en todas las emergencias, en el área oftalmológica, en la emergencia pediátrica, en la emergencia de adultos, y en la maternidad de Castillo Plaza, porque verdaderamente es un trabajo arduo de todos los días y una constancia de 24 horas que están de guardia allí, tanto los residentes de posgrado, porque es un hospital docente por excelencia. Podemos decir que básicamente la maquinaria que mueve el hospital son los residentes de posgrado. Tenemos residentes de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto año. Y por supuesto, apoyados por los adjuntos que están de guardia y los médicos docentes directamente de cada uno de los servicios. Es un hospital docente por excelencia, un hospital binacional, que no solamente atiende a los venezolanos, también atendemos pacientes del extranjero, sobre todo de la hermana República de Colombia. Nosotros hicimos también un estudio retrospectivo de pacientes que durante un lazo de dos semanas a tres semanas se atendieron alrededor de 500 pacientes procedentes de Colombia en la maternidad de Castillo Plaza. De estas 500 pacientes procedentes de Colombia, muchos de ellas eran trasladados, o sea, venían directamente de Colombia para cubrir sus atenciones médicas aquí directamente. Y otras que son pacientes colombianas que residen aquí en Venezuela, pero que no tienen papel todavía, el papeleo para poder cubrir sus expectativas como residentes, tener su cédula de residentes. Sin embargo, fueron atendidas en la maternidad de Castillo Plaza. Por eso es que es un hospital binacional. También nos han llegado pacientes turistas de Aruba, turistas de Curazao, atenderse directamente en el Hospital Universitario de Maracaibo. Por eso es que es un hospital binacional. Y es un hospital de alta complejidad, donde todos los procedimientos y cirugía de alta complejidad también las hacemos allí. Por ejemplo, intervenciones de traumatología, intervenciones de neurocirugía, cirugía de trasplante. Estamos tratando de reimpulsar lo que tiene que ver con los trasplantes renales que todavía se están haciendo. En estos cuatro meses de gestión ya se han hecho ocho trasplantes, de los cuales ocho todos han sido exitosos de riñón. Estamos tratando de reimpulsar el trasplante hepático. Tenemos especialistas altamente calificados y capacitados. Ese es el área quirúrgica de las intervenciones que se hacen, altamente calificados para realizar también trasplante hepático. Vamos a reactivar y reinaugurar la unidad de trasplante de médula ósea, que ya lo que le falta son detalles de infraestructura y de aire acondicionado, climatización para reinaugurar la unidad de médula ósea. Y por supuesto, el banco de ojo. El banco de ojo nos hace falta un equipo que es importante, que es un microscopio especializado para poder reinaugurar ya la unidad de banco de ojo de ahí del Hospital Universitario. Sin embargo, los trasplantes de córnea sí se hacen porque son trasplantes que nos vienen directamente de otros estados. La córnea nos viene de otros estados y nosotros lo que hacemos es la intervención quirúrgica del trasplante hasta que tengamos y podamos inaugurar el banco de ojo. Bueno, nos ha dado una serie de historias y prácticamente como un camino que inició y que todavía usted tiene como meta. A regreso de la pausa, porque ya la tenemos que hacer, ya vamos a hablar en cuanto a los insumos que están requeridos para el hospital y sobre todo también que el hospital debería ser ya la última instancia de un paciente para ser, en este caso, operado o una atención realmente como que más especializada. Cómo queda en este aspecto también la atención primaria, cómo están los ambulatorios, cómo se encuentran en este caso los CDI, porque realmente también es importante no abarrotar el hospital o no abarrotar los hospitales si ya tenemos una atención primaria para que realmente los médicos puedan tener una ejecución y un trabajo un poco más descansado en función de no atender una gripe, no atender una neumonía, sino realmente lo que se hace en atención en un hospital. A regreso de la pausa, continuaremos nuestra conversación con el doctor Samuel Viloria, quien es director del Hospital Universitario de Maracaibo. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por permanecer en nuestra sintonía www.zulia.com, nuestro enlace informativo también a través de la internet con nuestro periódico. Continuamos nuestra conversación con el doctor Samuel Viloria, director del Hospital Universitario de Maracaibo, haciéndonos un poco un recuento de las actividades que han estado realizando. Nos interesa también lo que es el aspecto de los insumos. Muchas son las informaciones que se dicen, no consigo X medicina, no se consiguen el medicamento para, en este caso, las personas que tienen problemas con alguna enfermedad de cáncer. Que hay que comprar hasta la jeringa. ¿En el Hospital Universitario está ocurriendo eso en este momento? ¿O se han ido solventando poco a poco? No, nosotros hemos venido solventando la situación allí en el Hospital Universitario. Hemos recibido apoyo por parte del gobernador, Francisco Javier Arias Cárdenas, que a través de la proveeduría del Estado, de la Secretaría de Salud, la doctora Tania Mesa, la doctora Javier Arias, nos han venido apoyando con insumos médicos quirúrgicos y medicamentos. También hemos recibido el apoyo, un gran apoyo, por parte del Ministerio del Poder Popular para la Salud, donde está el doctor Henry Ventura como Ministro de Salud, a través de sus talleres, de sus depósitos que quedan en Lara, sobre todo en Lara, porque es el que es más cercano que nos queda a nosotros, que es el Zulia. Nos han venido apoyando con insumos médicos quirúrgicos y con algunos medicamentos. El déficit de algunos medicamentos prácticamente nos hemos enlazado con la Secretaría de Salud, nos hemos enlazado con Barrio Adentro, para que mutuamente nosotros nos apoyemos con cada una de las cosas. Pero sí tenemos, por ejemplo, del listado tenemos la gran mayoría de las cosas, en la parte médico quirúrgica, y en medicamentos tenemos protocolos de actuación de primera, de segunda, de tercera opción, e incluso hasta de cuarta opción, que nos permita a nosotros jugar con los medicamentos que nos llega directamente de las proveedurías y que tenemos ahorita en el hospital. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Que nosotros le pasamos a cada uno de los jefes de servicio el listado de lo que verdaderamente cuenta los depósitos, tanto de medicamentos como médicos quirúrgicos, los bienes, los inventarios. Los inventarios que tiene en cuanto a medicamentos y médicos quirúrgicos, para que ellos sepan lo que les van a indicar al paciente. Aquella deficiencia que tenemos, nos enlazamos directamente con la Secretaría de Salud, para que nos apoye con algunos medicamentos, por ejemplo, la colimicina, algunos medicamentos que de pronto no lo tenemos en el hospital, y nosotros a través de ese apoyo, con esa interconexión que tenemos con la Secretaría de Salud, con Barrio Adentro, logramos obtener ese medicamento y se le entrega al paciente. Otra cosa que es muy diferente, que de un listado de 25 cosas, el paciente, 20 cosas que tengamos hoy en el hospital, y el paciente trata de ubicar por lo menos 4 cositas, 3, 4 cosas, que de pronto es muy diferente a comprar las 25 cosas, ¿me entiendes? Estamos tratando de una u otra forma que el jefe del servicio se entere verdaderamente de lo que hay en los depósitos. Y que no solamente el jefe de los servicios, el personal de enfermería, que está haciendo también un arduo trabajo allí, con todos los directivos, todos los adjuntos de enfermería, para tratar un poco de organizar también el área de enfermería, y de una u otra forma, tratar en lo máximo, en conjunto con el coordinador de enfermería, el facilitador hospitalario, el asistente administrativo, el trabajador social, en conjunto con el jefe del servicio, le llegue directamente al paciente los insumos. En este caso también, por ejemplo, muchas personas que nos estarán observando, están esperando algún tipo, o si existe algún tipo de listado, porque necesito operarme de X cirugía, ¿cómo es ese proceso para que también las personas que nos estén viendo, no digan, no, es que yo fui, pero no me atendieron, o yo fui, pero se están tardando mucho? Porque el proceso de protocolo a nivel médico es un poco extenso, extenso, y de acuerdo también al tipo de cirugía que se vaya a presentar en ese momento. Correcto, sí, eso va a depender también, como dices tú, del tipo de cirugía, ¿no? La razón de ser de nuestro hospital, del Hospital Universitario de Maracaibo, es verdaderamente atender todos los casos de alta complejidad, bien sea procedimientos de alta complejidad o cirugías de alta complejidad, como las que acabo de mencionar. Por supuesto, es un hospital muy querido por muchas personas, es un hospital... Ya el principal, además, de la capital del Zulia, ¿no? O del Zulia, en este caso. Yo creo que yo me quedo asombrado como en gente de otros municipios, de otros estados que se vienen directamente al hospital universitario, sin ni siquiera respetar el canal a donde le compete de ir al hospital más cercano para después agarrar la referencia. Por ejemplo, a nosotros nos han llegado pacientes de La Guajira, y ellos, pero no importan por darte un ejemplo, voy a llegar al hospital del Moján, voy a llegar... Unos sí vienen con la referencia, pero hay otros que no. Entonces, sino que se vienen directamente al hospital universitario. Y, por supuesto, en el hospital universitario, estamos tratando de hacer un trabajo enlazado con... Conjunto con la Secretaría de Salud, con el sistema de referencia y contrarreferencia de la Secretaría de Salud, para tratar de una u otra forma educar a la población de que utilicen la red ambulatoria, porque el gobernador... Yo he ido a muchas inauguraciones de los ambulatorios, de los centros de salud, de hospitales, que ha realizado el gobernador, y me consta que están todos los ambulatorios adscritos a la gobernación del Estado de Zulia, están totalmente dotados con medicamentos, al igual que Barrio Adentro. Barrio Adentro también está dotado de medicamentos, porque, de hecho, yo llamo a la coordinadora de Barrio Adentro, llamo directamente a la doctora Tania Mesa, a la Secretaría de Salud, e inmediatamente tenemos el apoyo si nos llega a faltar a nosotros algún medicamento. Igual la interrelación con nosotros. Si hay un medicamento que de pronto ellos no tienen, nosotros se lo suministramos también. Tratamos de esa forma tener esa interrelación. Pero yo he ido a muchas inauguraciones con el gobernador de los ambulatorios, y me ha constado que todos los ambulatorios en el área de farmacia están totalmente equipados, con muchos medicamentos y muchos isómos. Necesario, por supuesto, para el primer nivel de atención. Yo le decía, en ese caso, el hospital universitario, y como todo hospital de este tipo de envergadura, vamos a decirlo así, pasa por un proceso, es decir, tenemos una rega ambulatoria, es nuestro primer enlace, voy para allá, tengo fieles, vamos al ambulatorio. Ahora, tengo otra cosa, que si es verdad que amerita que te envíen, vamos al hospital. Por eso es que se debe cumplir esa educación en cuanto a que realmente yo me conozco, qué es lo que tengo y qué es lo que yo necesito. Correcto. Igualmente. Sí, correcto. De verdad que se está trabajando. Y bueno, a través de la dirección del programa de la Secretaría de Salud, ellos también están haciendo un trabajo espectacular que tiene que ver con la promoción de salud, tratar verdaderamente de cambiar esos estilos de vida patológicos en estilos de vida saludables. El primer nivel de atención es básico, porque es el que te permite verdaderamente promocionar, es la esencia, es la prevención. La principal función del primer nivel de atención es la prevención. A través de la promoción de salud, jornada de pesquizaje, de prevención, pesquizaje de hipertensión arterial, de diabetes, de lipidemia, síndrome metabólico, pesquizaje de cáncer de mama, de cuello uterino, por supuesto, en función de la morbi-mortalidad. En función de esa morbi-mortalidad, por eso es que nosotros, desde el primer momento que sabemos que la primera causa de muerte son las enfermedades del corazón, hemos tratado en lo máximo de solicitar apoyo para el arreglo para el arreglo de los intensificadores de imágenes, para el arreglo que tiene que ver con la colocación de marcapasos, para el arreglo del equipo de hemodinamia. Ya la empresa CIME hizo el levantamiento, faltan unos detalles para podernos dar el presupuesto, para poder arreglar el equipo de hemodinamia, y ya pronto también vamos a poner a funcionar el tomógrafo del hospital universitario. Tomando en cuenta que es el cáncer, la segunda y la tercera causa de muerte aquí en el estado, automáticamente desde la entrada nosotros activamos lo que es la parte de la reinauguración del servicio de medicina nuclear. Ya el periodo de prueba en la etapa de medicina nuclear ya pasó, ya el acelerador, ahí tienen la unidad de medicina nuclear, ya el equipo de acelerador lineal ya pasó su periodo de prueba, ya los equipos que hacían falta llegaron, llegaron hace como tres días, cuatro días atrás, llegó la máquina de anestesia, llegó el equipo de rayos equidigital, llegó también el equipo de braquiterapia, todo el instrumental completo de braquiterapia. O sea, ya lo que falta es que la empresa instale esos equipos para poder ya de una vez fijar fecha con el ministro de salud, fijar fecha con el presidente de la república, que venga el presidente Nicolás Maduro a reinaugurar también el servicio de medicina nuclear del hospital universitario de Maracaibo y así poder tratar todos los tipos de cánceres, inclusive hasta el planificador ya también está pronto por entregarlo para ya de una vez definitivamente reinaugurar el servicio de medicina nuclear, tomando en cuenta que el cáncer es la segunda y la tercera causa de muerte aquí en el estado. Ahora, doctor, ya próximo, porque hemos visto, nos llegan las notas de prensa sobre la atención en esteroesclerosis, igualmente, jornadas que están haciendo, creo que no son casi todos los fines de semana, pero sí son periódicos y que han visitado en este caso también algunas de estas comunidades. ¿Cómo ha sido esa interacción realmente dentro de las comunidades y realmente es a lo que vamos? ¿Cómo es esa educación de que, bueno, tú puedes ir al hospital, yo te recibo, pero también tú tienes acá a la vuelta de la esquina o más cerca que inclusive, que el hospital, precisamente un ambulatorio donde puedes obtener una mejor y mayor información? Sí, la secretaria de salud del estado, la doctora Tania Mesa, convocó a todos los directores de todos los hospitales, de la reina ambulatoria incluso, a una reunión con todos los comités de salud y todos los voceros de salud de los consejos comunales en el hospital de especialidades pediátricas. Ahí hicimos la reunión y verdaderamente fue una reunión muy fructífera. Uno de los primeros temas que se trataron era ese, tratar verdaderamente de enfatizar lo que es la parte de promoción de salud a nivel de las comunidades porque ellos son los líderes comunitarios, ellos son los que conocen a sus comunidades. Otro de los temas que se trataron fue el embarazo precoz en las adolescentes. Otro de los temas tratados es tratar en lo máximo que esa embarazada arranque desde el primer momento su control prenatal porque ahorita actualmente a través de un programa que tiene el ministerio se les está entregando a todas las embarazadas sus medicamentos, el ácido fólico, el hierro y el calcio. Automáticamente esos pacientes se registran y de una vez les estamos entregando eso. Nosotros por lo menos por el hospital universitario a través de la misión Niño Jesús nosotros les estamos entregando el ácido fólico a la coordinadora igual que el hierro para que sean entregados directamente a las embarazadas a todas las embarazadas que llegan directamente a la maternidad Castillo Plaza y no solamente a la maternidad a todas las comunidades porque ya se nos enlace directamente con los consejos comunales con los comités de salud para que les llegue el ácido fólico el hierro para tratar de evitar las complicaciones producto del déficit sobre todo de ácido fólico. Bueno, muchas gracias al doctor ya nos tenemos que despedir bueno nos vamos a comprometer a hacer otro programa porque nos quedaron muchas cosas pendientes y sobre todo también darle a conocer a la comunidad Zuliana y en este caso Maravina realmente el protocolo a seguir porque mucha gente va al hospital como te decía va al hospital y básicamente como que no, me tienen que operar porque me tienen que operar porque yo necesito operación pero ya vamos la cosa no es tan fácil hay un protocolo médico a seguir que nosotros también debemos debemos cumplir y son diferentes cosas que deben realmente realizar los médicos muchas gracias al doctor Samuel Viloria por haber venido a nuestro programa en el día de hoy y bueno esperemos verte nuevamente por acá por el programa igual que la página y el programa están abiertos para la información saludando a Natacha Natacha Acosta desde hace tiempo bastante que nos conocemos un saludo a la colega bueno muchas gracias por estar en nuestra sintonía y recuerden que ya regreso estaremos en la parte final de nuestro programa ya regresamos y y y y y y y y y ¡Gracias!